Chicos de GGameplays, bienvenidos al episodio Vale, Yogi, vamos a hacerlo bien ahora, ¿vale? Pero termina la intro No hay intro, la gente ya sabe a lo que vamos Bienvenidos a Ken, la gente no lo sabe No hay un título, pero son idiotas ¿Por qué alguien se vería en un segundo episodio si no se había visto el primero? Esa es mi pregunta Luego está cuando alguien pone un título en plan de Me muero en Dark Souls Y luego, chicos, ¿sabéis a qué vamos a jugar hoy? Y tú Ya, ya es que lo pone en el título Chicos, si no habéis visto el primer episodio Ya sabéis que esto lo jugamos en la plataforma Mola alternativa, estamos aquí con Yogi Fue un desastre la primera No sé por qué nos echaron Cuando antes no nos echaron de la nave Pero bueno, ahora vamos a hacerlo bien Y... Y nada, en la descripción tenéis lista de reproducción Con todos los vídeos de Lethal Company Ir a ver el primero Y si queréis el contexto y entender de qué va el juego Y... Y conocer a Yogi Si no lo sabéis quién es Hola, chicos Es mi novio ¡Eh! Muchas gracias HSG por esa sal Vale Ah, es broma, ¿no? Sí Ah, vale, vale Era broma, o sea ¿Cómo voy a ser yo un gays de estos? Es decir que... Creo que era porque tenía un buscado Había errores Ahora ya me va bien, ¿eh? Ya me sale la parte de carga y todo al final Vale Pero Se te ha ido fatal cuando has dicho que ya me va bien todo Se te ha ido... Se me ha ido agadísimo ¡Yogi! Me veo confiado Nos vamos... Ah, no, ya estamos aquí, ¿no? ¡A Titán! ¡No! No, 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 no Vamos por orden Nos vamos a... A Surance Me encanta Surance, tío Mi favorita Venga, Yogi Tengo un buen presentimiento sobre esto No podemos separarnos, ¿eh? No, no, no A Surance A tu lado Oye, ¿pero no tenemos que comprar cosas? Vale, va Te compro linternas y cosas Como que compres una Si vamos a ser juntos, sobra, ¿eh? Vale Flash Light Light Confirm Confirma Comprado Y me llevo un par de walkie-talkies No, es mucho eso ya, ¿no? Eh, no, me llega, me llega, me llega para dos ¿Para qué? Si no nos vamos a separar Vale, pues... Una pala Para meter palazos Y dale, pero espérate que este de rebajas Con... Vale Vale, pues ya está Tenemos la linterna ¿No? ¿Dónde está el señor que nos vende? ¿Qué? Que nos vende, eh La... La... Linterna Ahí, ahí ¡Eh! Ahí está ¿Dónde, dónde, dónde? Hola, Jete Por aquí, por aquí Uy, suena Navidad Tadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad De momento no, al final de todo, si quieres, sí Vale Yo he cogido varias, eh, no es coña Vale, vale Nunca me han matado hasta ahora Muchas gracias, HSG Eh, sí que hasta acá, bueno, si necesitamos ayuda, te digo Pero de momento mejor ir descubriendo a nosotros Por otros mismos Ah, Manticoy Sí, son majos ¿Queréis ir por aquí o buscamos la otra entrada? ¿Hay otra? Es que esta es la de la secundaria, se ve que hay otra Ah, pues vamos No sé por dónde está Es que no hay más terreno Sí que hay más No hay más Pero no sé dónde está, eh Grande, cabeza, cono Mira, ahí, ahí, ahí Ah, vale, vamos No sé por... ¡Eh, eh, grabación! Oh, nice Pídalo, pídalo Mira, mira Oh Aquí huele Huele aquí No, aquí huele Huele aquí No, es para el otro lado, ¿no? ¿Por dónde? No sé, a mí me sale cuando le doy a... Es verdad No Pero será subiendo el tubo Ah, por aquí, Yogi Eh, mira el panal Pues está aquí en el suelo Ah, no Es una hoja Ok Ok Por cierto, Alba me ha dicho que... Que mañana puede que sí juegue Ah, vale Porque mañana... Mañana él hace stream a las 7 y poco Y puede que... Puede que venga Vale, pero él no puede con alguien o algo No lo sé Si sois 4... Si sois 4 me salgo yo, eh No parece nada Mmm... Oye... Mmm... ¿Con la pala podemos romper esto o algo? No, no sé Es que si hubiera comprado la pala Ya Vamos aquí a la oscuridad Que tengo linterna Qué bueno Vamos a aprovecharla Mira No hago ruido, no hago ruido Hay absolutamente nada Qué guapo, tío ¡Guau! Chulo Sí Pa' arriba Subimos No me vengo, tío No tengo linterna Pero tú ves mi luz, ¿no? Sí Pues Tú eres la luz que ilumina mi camino allí Pues aquí no hay nada Ah Bueno, al menos no hay bichos Vale, ahí hay algo, creo, ¿no? No Está vacío este sitio Ya se han llevado Ahí podríamos haber escaneado el sitio Ahora que pienso Yo lo estoy escaneando todo el rato Ah, mira Hay que abrir esta puerta V0 Ah, qué guapo Vale, ¿vas? Voy No, no De hecho voy yo Porque yo tengo la luz ¿O vas tú? Yo me quedo Voy a abrirlo Vale No tenemos guakis, ¿eh? Vale Mientras no hayan bichos Yo he Mientras no venga un bicho Oh, mierda Tiene que haber puesto también P1 Si me quedo agacho a la oscuridad No me mata nadie Me fío de Yoji Me fío de Yoji V0 Tiene que poner el terminal Para abrirme la puerta ¡Qué grande eres Yoji! Ah, y ahora peor Vale Eh... Pues no estoy a ningún lado Pfff Qué estúpido Guau No ha servido de absolutamente nada Qué triste Oh, no, espera A lo mejor también ha abierto esta Tampoco hay nada Oh Ok ¿Y cómo bajaba yo hacia abajo? ¿Cómo he bajado Yoji? Por aquí No sé qué eres Vale Eso no es un pájaro Eso Eso es lo que nos ha intentado comer antes Creo Vamos bien No hay ruiditos Viejo teléfono Una máscara de comedia Cuarenta y dos ¿Cuánto vale esto? Oye ¿Suena algo yo? ¿O soy yo? Voy a full Voy a full, eh ¿Yohji? ¿Yohji? ¿Dónde coño estoy? ¿Yohji? 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 ¿Me la puedo poner? Oh Cuarenta y dos Cuarenta y dos ¿Cuánto vale la campana? Cincuenta y dos Ahí se queda la máscara ¡Fuera, fuera, 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 oh, 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 ¿dónde narices estoy, tío? Estoy perdidísimo Estoy perdidísimo Mierda, vamos a salir de aquí Mira, por aquí bajamos ¿Yohji? ¿Yohji? Yo por ahí no paso ¿Yohji? ¿Yohji? ¡Yohji! ¡Yohji! ¿Otra vez aquí? ¿Otra vez aquí? Mierda No 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 se salí ¿Yohi? ¿Cómo salgo de aquí? ¿Yohi? ¿Dónde estás? ¡Socorro! Tío, te la he comprado la pala Yohi es tontísimo ¡Ah! Este es el bicho ¿Cómo? ¡Oh! ¡Oh! ¿Cómo? ¡Yohi! ¡Mierda! ¡Yohi! ¡Yohi! ¡Mierda! 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 ¡Yohi! ¡Yohi! ¡Estaba cerca! ¡Mierda! ¡Estaba cerca! ¡No! ¡No! ¡Se empezó a ver encima que me he largado yo! ¡No! ¡No lo he dado yo a salir, eh! ¿Yohi, me oyes? Ahora, ahora tengo solo la nave, ¿eh? Te estaba esperando ¿Yohi, me oyes? Te oigo, te oigo Yohi, no he pasado tanto miedo en mi vida, tío Te desecho una torreta, se ve ¿Cómo? ¿Has sido tú una torreta? Sí, te la he desactivado Porque te iba a agarrar Ah, ¿cómo sabías que había una torreta? Porque estaba mirando aquí y en el radar me salían Los monstruos que te salían Y de repente he visto un auténtico de torreta ¿Y veías cómo me perseguía algo? En luces, sí Yohi, he pasado muchísimo miedo, tío He pasado mucho miedo Yohi, mira, he pasado mucho miedo Faltan dos horas y me ponía La nave se va a ir sin ti a medianoche Yo he encontrado ese en el otro momento Encuentro la nave, me persigue un manstonte gigante Justo de la nave y se va Qué puta, tío, por nada, ¿eh? Por nada Igualmente, tuve que tirar todo al suelo Porque no podía correr, tío He pasado mucho miedo, estaba perdido Un sótano con torretas, bichos voladores Una máscara de tragedia He pasado muy mal, Yohi No podemos separarnos de nuevo, ¿eh? No, hay que comprar un walkie Hostia, me pasó muy mal Y una pala, por favor Podría haber destruido a los bichos que me perseguían volando Qué joder, qué miedo daban Vale, el walkie está de rebajas un 10% Vale, compra Y una pala Pero no tenemos tanto dinero, ¿eh? Solo nos da o para dos walkies Para la pala no nos llega Que yo también tengo pasta No, eso lo compartimos No me jodas Sí Ya está He comprado dos walkies ¿Quieres mirar tu sitio de dinero? Mierda, no Vale, ¿cuál es el plan? ¿Volver? Vamos a... Bueno, no será el mismo mapa, ¿no? No, es random siempre Lo que querrás Vale, vamos Había 1.600 tío Es que sin walkie era Ya, ya No, no Era un laberinto Contra más te metes, más lío es Digo, si voy A lo mejor luego no te puedo abrir la puerta Mira, menos mal Porque la torreta te hubiera matado, ¿eh? Te mataba instantáneo casi, además No, no pasé por la torreta Me puse en la pared y me fui No sabía que la habías desactivado Bueno, ¿vamos? Sí Los walkies, ¿eh? A ver ¿Pero dónde vas? Vamos a darnos prisa porque se hace de noche rápido, ¿eh? Ya veo Es aquí, ¿no? Pues ahora no ¡Hola, hola! ¿Y el cielo? ¿Por qué hay una cosa roja? Por la atmósfera ¿Una luna roja? ¿Es el sol? ¡Oh, iba! ¡Uy, iba! ¡Cuidado que te mata! ¡Ja! ¡Ja! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Hola, corto Hola, ¿me oyes? Corto Hola, te digo, corto Vale, corto ¿Cómo tienes el pito, corto? Eh, a ver, que lo revise Corto Es corto, corto ¿Dónde estás? No has dicho corto, corto Uy, escucho una cinta ¿Lo oyes? Estoy justo detrás tuya, corto ¿Oyes la cinta? Son una cinta Creo que son las avispas Pues vámonos Tampoco me da mucho caso Ahora sí, estamos preparados ¡Ay, la linterna! ¿Qué es eso? No atacan No, son inofensivos ¡Ay! No nos lleva para la linterna Tenemos solo siete ¿Vamos por aquí? Vale, muchas gracias HSG por los bits Luna de sangre Sí, luna de sangre de vía Sol de sangre ¿Y qué pasa? ¿No estamos en el planeta Tierra? Podría ser Salta bien, si puedes, porfa Pero las lunas no brillan ¿Qué has hecho? Que a lo mejor no sé planeta Tierra A lo mejor hay una luna de vía aquí Aquí no hay nada Hay que hacer breakdance, ¿eh? Si puede O sea, breakdance Parkour para saltar ¿Breakdance? Parkour, parkour ¡Uy! Hay una puerta para abrir Un 9 Un 9 Pues no hay nada, ¿eh? ¿Esta sí? Sí, esta es la un 9 Vale No hay nada No, tienes que adentrarte bien en el fondo Ya había encontrado una de cosas, tío Una máscara, una campana, un motor Carísimos No hay nada Hay que adentrarse ¿Para qué hacer parkour si no, eh? Ya ha visto Una torreta Hostia, puta, voy a que dispara ¿Qué haces? Detrás, detrás, detrás Pero está cerrada Necesitamos una llave igualmente ¿Qué puede pasar a una hostia? Vámonos, vámonos, eh Espero que no te vea Gira rápido Está todo cerrado, está todo cerrado Oh, shit Cuidada Aquí hay un puerto, puerto, puerto Una llave, una llave Oh, vale Vamos a abrir eso ¿Cuál? Mira, dámela ¿Esta? No ¿Esta? Aquí, aquí No, esa Esa no requiere llave Sí, requiere llave Ah, sí Mira, otra llave, otra llave Ala, para esta Requiere llave Guavos Hostia Qué guapo Cumpleaño Yo sé Mira, por aquí vamos a bajar, yo Que ahí habrá algo seguro Eh, me detecta algo Abajo Uh ¿Y un huevo? Un batidor Ah, qué Qué cutre lo que llevas tú Como la de lo mío ¿Qué llevo yo? No sé qué es Una flor, ¿no? Una flor Un cachorro gigante Y yo una mierda de esas Me copia Eh, se puede coger esto ¿El qué? El, eso Pero nos caerámos sin luz Hostia Pero pone valor y desconocido, eh ¿Lo pillo? Bueno, que si lo pillas Pero se va la luz, eh Me da igual Vale, vámonos Corre Cagando leche No, no estás ni leche Que no te algo Que no te... Vamos Sígueme, sígueme Ay, que hay radiación Sígueme, hostia Yo ilumino el camino Ya estamos linterna Vale Vale Vamos Por las puertas Sí, sí, sí Por aquí hay tierra Vamos Por ahí, por ahí, por ahí Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vamos, vamos, vamos Vamos corriendo Que no hay una arena En la arena de modiza De esa Por favor Se ve que con esto Hay mucho Un mucho peligro O algo Wow Hostia, esto pesa mucho, eh Me queman la energía Llevala un rato tú Ah Que no es por ahí Por aquí Que está aquí la nave Que la veo Que hemos aparcado aquí Yohi ¿Hemos aparcado ahí? Sí Batería Por aquí, Yohi Voy, voy, voy Hostia, nos vamos a forrar Con esto, tío Nos vamos a forrar A ver Claro Que mierda Ah, no lo pone Claro, valor desconocido Hasta que no lo vendamos Nos lo dan, Yohi Vamos a venderlo A ver cuánto es Hostia No, pero, pero Que no nos dan el 30% O así Aún no, ¿no? A ver Moons No, 53 Gigi, tenemos Tenemos walkies Podemos Aunque uno muera Nos quitan 20 Vale la pena Arriesgarse ¿No crees? No se queda aquí ¿Eh? ¿Quieres probar tu monitor Y voy yo? Ah Ah, uff Te la juegas A ir otra vez sin luz Sí ¿Qué dices? ¿Por qué? Para intentar Cargar más dinero No No, no Vamos muy justos ¿No? No Uff Linterna ni nada Quedas tú y voy yo Yo no quiero ir Vamos, es que yo no iría Mira, mira aquí Mira aquí Mira aquí Cuando veas códigos ahí Los teclas aquí E9 Pobres aquí E9 Ya está, ¿vale? Nada más Vale, pero ¿cómo cambio la cámara a ti? Porque me sigue a mí la cámara No, no Estará en mí Vale Eh, mira Háblame por aquí Por la radio Hola Corto Hola, corto A mí me hagas corto, payaso Rica, ¿quieres jugar? Eh, Yogi La cámara me sigue solo a mí No a ti Eh, cambia Hay botones a la izquierda De la pantalla Vale Vale Vale, ya está Ya te veo Ya te veo Está loco Es que yo no iría O sea, yo Yo no quiero ir Me he quitado vida Soy gilipollas ¿Cómo? Me he caído Me he caído Antes de salir ¿Has recargado tu Tu El Galtki? No Cambio Corto Eres tontísimo Tengo un 40% No te preocupes Estoy dentro Corto Vale Eh, entra Entra ahí delante Ahí, ahí A tu izquierda Hay algo Es un robot Cambio ¿Un robot? Me da miedo Me voy No hay nadie Pero hace ruido Está haciendo ruido Se lo llevo Vale Me da miedo Corto Cambio Te has caído la arena Vale Me está molestando Corto Cambio ¿Qué es? Corto Cambio Es cambio ¿No? Cambio ¿Qué quieres cambiar? Cambio Ah, no Cambio es cuando Quieres una respuesta mía Yo aquí Tira para atrás Date la vuelta ¿Ves por ahí Recto? Es un nido de monstruos Ah, vale, vale Pues pasa, pasa Cambio Corto Corto ¿Qué hortas te haces o ahora? Vale Cambio es que tú quieres que diga yo algo Corto es que Quieres que me calle Corto Corto No, pero tengo que decirlo yo No tú Cállate Corto 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 Cambio y corto Pero no te calles Es broma Corto Ya has perdido Cambio Es por aquí, ¿no? Sí, cambio Estoy llegando Cambio No lo sé Corto A mí me ve corto, payaso Que ya lo he encontrado Cambio Oigo el robot desde aquí Corto Hostia Cómo suena, ¿no? Hostia, es caro Jorge, vámonos Esta noche, tío Me estaba poniendo muy nervioso, ¿eh? ¿Hago otra expedición? No, no, no Serían dos horas Cojo el nido de abejas Pero si a las 12 am Se va el tren Dale, vámonos 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 Vamos a la tienda A la tienda ¿Pero a cuánto compran? 53 ¿Quieres esperarte? Uf Un día más, ¿no? Y lo vendemos Cuando quede un día Vale Sí, se puede hacer eso, sí Sí Vale Lo único que no tenemos dinero Para una linterna Eso Eso no mola Pero si vamos Al store Pero tenemos un día ¿O qué? No, tenemos dos No, un día, ¿no? Hay que entregarlo en un día Hay que entregarlo en un día, sí Mira, necesitamos 130 Vale Y todo esto nos da 181 Vale Bueno, más de 181 Porque hay uno que no sabemos el valor Ya, a ver, da Lo otro puede valer mil Pues en 200, ¿eh? ¿Qué cojones? Vámonos Que aún nos matarán Vale Te he pegado, ¿eh? Vamos a otro planeta, entonces Vale Vale, tú eliges Vale Pues, a ver, Rika Necesitamos 130 Vendremos el valor de 130 Aquí tenemos 181 Más algo desconocido Que seguramente da mucho Y nos dan un poco menos de porcentaje Porque no es el último día Pues, por eso G-Games Ha empleado más Más perezoso Tú el más paranoico Y el Y el Y el que más se la juega El más propenso a irse Esto de One Day Es que vamos a hacer una misión más Básicamente No lo sé Supongo que sí, ¿no? Sí, sí, sí ¿Seguro? Sí, estoy mil por cien seguro ¿Pero qué? ¿Estás seguro? Hacemos una Y en la siguiente vamos Espera, espera, espera Que hay que sepa ¿Queda un día Podemos ir a un planeta Y luego ir a vender? ¿O tenemos que ir ya a vender 100%? Yo siempre los hemos visto antes Sí Cuando queda cero días Son 24 horas No, porque nos han tirado por la borda Nos han tirado porque Estamos haciendo una misión en el día cero En vez de ir a vender el día cero ¿Me entiendes? Rica, si el juego fuera gratis ¿Jugarías? ¿Quieres que te lo regale? Se lo iba a regalar yo Le pregunto si le gustaba Si lo iba a regalar yo para navidades Me he dicho ¡Mierda! Y le digo A pasar otro regalo ¿Vas a jugar? Vale Elijo el una A mí me gusta más este Que el Fabrofobia Sí, la verdad es que mola mucho Yo aquí Todas las lunas están inundadas Menos Offense Pero Offense está muy lejos ¿Qué hacemos? Offense está lejos de A lo mejor no es más de un día No, me refiero a va a ser caro Offense No creo que podamos ir gratis No tenemos dinero Ah, es gratis Vale, dale, dale Eso es fácil Offense ¿Cómo se llama? Offense Bah, facilísima Yo la conozco Pues vamos por allá Offense Es que más suena fácil ¿Sí? Suena que va a ser un paseo, ¿no? A ver cómo es, Offense Terreno Terreno He hecho una mierda, pone Había información en el monitor Pero no la veo ahora Ya Eh, sé que se puede mirar De alguna forma ¿Dónde estás? Aquí Ah Hay una forma de ver la información Pero no sé cuál A ver, ¿scan? No 1539 Hay aquí de dinero Bueno Munch Info Ah, sí Offense Bien Carga tu walkie-talkie, eh Vale, dice que hay Suelen haber bichos agresivos aquí Qué bien Carga tu walkie-talkie Y ahí viene el nombre Y ahí viene el nombre Offense Sí, lo tengo Ah, lo cargo Cambio Lo he cargado Cambio Se parece al otro planeta Pero más feo Sorprendentemente Es calabazas, ¿eh? Yeah Vale, vamos Lo que no tenemos Es que ponernos los dos, ¿eh? Si hay un bicho A por patas Y si uno muere Pues adiós muy buena Si mueren los dos Perdimos todo, ¿no? Todo Entonces no debería Siempre darse una nave ¿Quieres que me quede la nave? Vale ¿Vale? ¿Seguro? O vamos los dos Es que no quiero perder las cosas, Yogi Vale, vale, vale Vamos a jugar seguro Y luego vas tú Si no es Difícil Corto No has dicho ni cambio ni corto ¿No crees que hable? He dicho corto ¿Por qué? Ah, que no hable No O sí, no sé Estoy buscando la entrada Cambio Sí, a ver Vale, vale Sí, tranquilo Más bien Es como una Instalación cuadrada gigante Me voy a entrar ya Cambio Vale ¿Ves la roca que hay de izquierda? Montaña grande Ahí ¿La ves? Sí No hay nada, tranquilo Vale, gracias Corto Cambio Corto Voy a entrar Corto Cambio Vale Vale Corto Cambio ¡Yo es que me cago en todo! ¡Pegado! Yo aquí Me está campeando una araña gigante en la puerta Entra por la puerta trasera ¿Dónde está? No lo sé, cambio Pues vale Voy a buscarla Estará por otro lado Corto Una entrada trasera Pues habrá que encontrarla Oye, esto es algo Vale, por ahí pues Eso Atravesar parece Sí, he encontrado algo aquí Creo No veo nada Pues para allí adelante Contra la nave Es retrasadísimo Tío Una tefter Sobre todo la entrada trasera Sí, me gustaría No veo nada Cambio Yo veo muchísimas calabazas Cambio No he dicho corto Se da capullo No veo una porquería de entrada Si no Pues vuelve a entrar por donde sea Y si hay una araña Pues te vas Yo no veo ninguna entrada No me gusta que haya una araña gigante en la entrada La verdad Dale a escáner Eh, ya ¿Qué llevo haciendo una hora? No sé No hay nada Vale, te estoy mirando Vale Si te irás para el otro lado Cuidado Aquí hay una araña Para ahí no Voy a ir más bien ahí Vale Voy a ir un objeto a la derecha ¿Me oyes? ¿Me oyes? La araña está a la puerta Va andando Lo único ¿Me oyes? Se dice que sí Puedes subir ¿Me oyes? ¿Qué coño es eso? ¡Yohi! ¡Yohi! Se va a ver Va a ir al pasillo ¡Va hacia ti! ¡Va hacia ti! ¡Oye! ¡Que va hacia ti! ¡Va hacia ti! No puedo llevar nada ¿Es verdad si voy Hands full? No, no, no Estamos adelante No, no Que te la cruzas Que te la cruzas Que no Que está al otro lado Mierda Puedo llevar más cosas Vale Pero entonces ¿Qué significa Lo de Hands full? No lo pillo ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Una bomba? Bueno, eso ha sido penoso Tiene que irse Yoji, tío Mierda No lo sé Ahí ya no te puedo decir Si me hace más uno U otro Hostia puta No le digáis que me he muerto Esto no me oye No le digáis A ver si se entera ¿Pero tú por una mina? Ya le habéis hecho spoiler No me jodas Vete, vete, vete ¿Cómo me he mirado de sobre? Ah, que no puedo usar Cosas como la linterna Vale, o sea Aunque ponga Hands full Puedo llevar cuatro objetos Pero no usar las cosas Yo creo que Jiji querría que me fuera Si NG Ping Ah, no, no, no Eh, es que Bien, un moneta Si, chicos No le digáis Que me he muerto Capullos No hagáis lo que sea Mg Antes de que me maten Esperamos todo Gigi lo querría así Si Bien, bien, bien No creo que el Gotti Sobre decirle a Spiderman 2 Aunque sea un muy buen juego Eh Sé que el Baldur Gate No ha jugado Ja Hola Hola, Gigi No has jugado Pero lo sabes G? Grade D Wow Bueno, bueno No lo has jugado Pero se merece el Gotti No, no El Baldur Gate Probablemente Tiene muchísimo Código Muchísima conversación Bueno, va a vender, ¿no? Eh Bueno, encender la luz primero Es que no me veo Yo tampoco Ahí Gigi Eh Cállate Gigi Eh Eh He pisado una mina Lo que tú decías Que era una araña No era una araña Era un super slime rarísimo Que lo he escaneado Y lo vamos a leer luego Eh No, no una araña Y luego he pisado una mina Creo Porque no la he visto muy bien Y me ha destrozado Y había un objeto valioso dentro Pero no me ha dado tiempo a verlo Tío, te estaba hablando En plan No vayas por ahí Y pensé que no me escuchabas Porque tenía las manos preocupadas No podía hablarte Porque me ponía hands full Pero sí que te escuchaba Ah, ¿me escuchabas? Claro ¿Y por qué no te ibas? Te digo, escóndete No, no había una salida Que era un slime Yo que iba a cero segundos por la hora Vale Ah, hay que salir No hay que darle a botones Porque no puedo llevarme el robot Ah, no puedo llevarme todo a la vez Ah, sí Ah, pero tienes en un orden Claro Porque si no Vale Vale A ver Cuánto nos dan por Eso Vale, vale Ya pillo lo de hands full Vale A ver A ver Que nos dan por la linterna A ver A ver Tú primero Vale A ver cuánto nos dan Pero hasta que no lo Lo damos a vender No lo sabemos Le doy todo, ¿no? Ponemos todo, ¿no? Ya está Ve, ve poniéndolo No puedo poner más ¿Está todo? Ah, lo hemos entregado todo No puedo poner más cosas Qué pesado el robot, ¿no? Ya No, pero ya está todo, ¿no? Ah, sí que puedes, ¿no? No me deja poner más cosas Por aquí Por el ladito Que no me deja ¿Puede llevárselo ya o qué, tío? ¿Por qué no se lo lleva? Tarda Ah Ahí está Dale, dale Vende, vende Espera, no me deja aún Ahora 80 ¿80 solo? Qué triste Qué mierdón Vende, vende, vende Ah, no me deja Porque tengo que tenerlos En la mano ¿Es tonto? Bueno, no sé No me lo hace muy intuitivo El juego, la verdad La radio no, ¿eh? La radio no No la llevo encima tampoco Me he muerto Eh, mira Que hay un objeto secreto O sea, una habitación Bueno, no sé, secreta Pues la quieres ver Eh, mira Nada mal El robot Sí Pero no sé ¿Para qué sirve este sitio? ¿What? Es la luna por dentro, ¿no? Hay agua Ah, no Porque estamos en un barco gigante Ah Mira Un loco La del sonido Detrás de la pared Bueno, pues Misión completada, ¿no? Sí Al siguiente Ahora se pone más difícil Ay Al fin podremos comprar cosas Como una pala Joder, con la pala Que me sastás, ¿eh? ¿Sabes la idea de esas que Habíamos sobrevido? Si hubiéramos tenido una pinche pala ¿Pero tú te crees Que vamos a tratarlo de una hostia? Eh Los guaquitalkistán Aún no se te ha muerto 80% de descuento ¿A cuánto? 80% de descuento Joder, compra 80% ¿Compramos una más Por si nos morimos en alguna? Vale ¿Y ya la hemos comprado por nada? Compra cuatro Tres Hombre, tampoco te pases Pero si vale 80% ¿Vale nada? Vale dos Joder Joder Compro dos Compro dos Joder, tío Eres un Ves más catalán que yo Déjame, anda He comprado dos He comprado dos Pero si vamos a meter infinitos Que no Pero que tendrás que comparte más cosas Pone que hay upgrades Del avión Y todo De la nave Ah, es verdad Eh Los No sé Tendría que mirar ese juego ¿Compramos un goldfish? No, tío Pero vamos primero a comprar cosas Que nos iban para el gameplay Y luego cosas de divertirse, ¿no? Pero el goldfish no suena moral El Zelda a lo mejor me creería más que es Goti Antes que el Spiderman, sinceramente Ya llevo todas Las dejo en el armario Ah Te dame uno que yo no tengo, Walkie ¿Por qué? Porque me he muerto Tío, te lo he dicho 20 veces No te enteras de nada, eh Por favor No me acordaba Toma, toma Pues compro otro Walkie, entonces Vale, vine a ver qué quieres comprar Compra tu cosa, así ya está Vale Me gustan los juegos tipo ¿Cómo se llama el juego este Que se hizo famoso? Que va con el bicho Back Survivor Ese me gustó Yo cuando tengo la meta quest 2 Yo tengo las pico 4 No sé qué voy a hacer Help Wanted Beat Saber Yo creo Beat Saber Pero no está para pico Pero mirad a ver qué puedo hacer Buah, yo no te puedo recomendar Dipson No sé juegos de VR Ocah Ok Creo que sea Ya está No sé Yo creo que sea Y el goldfish ¿Qué has comprado? ¿Qué? ¿Nada? ¿No había nada? ¿Cómo que no había nada? ¿Qué has hecho? He comprado un walkie-talkie y una pala ¿Por qué? ¿Qué has comprado el petro? ¡Yogi! Es nuestro amigo ¡Yogi, míralo! ¡Ay, qué bueno! ¿Por qué has comprado la pecera? Toma, electrocúntate No, no, tío ¿Yogi, qué es nuestro compañero? Mi moral está subiendo ¿Tú qué? Mi moral ¡Ya lo ves! ¡Mira, mira, mira! Tío, es adorable Pero ahí lo vamos a pisar ¿Cuánto dinero nos queda? ¡Queda 180! ¡No podemos ir a planetas ahora! Pero con 130 llegamos ¡Esta lado no se llega muy junta! Mientras no lo bajemos de 130 estamos bien, Yogi Podríamos haber comprado un signal translator o un teleporter Ya, ya, pero es un goldfish, tío ¡Míralo! ¿Qué has comprado más? ¿Ya estás? ¿O has comprado eso? Un walkie-talkie y una pala ¿Y dónde está la pala? No sé, no te la trae el de la tienda No Pues he comprado un walkie-talkie extra y una pala ¿Tienes el walkie-talkie extra? ¿El walkie-talkie? Sí, el walkie... No He comprado un walkie-talkie y una pala A ver ¿Dónde está el walkie-talkie ese? Solo hay uno A lo mejor si no vamos a tiempo a la tienda se lo roba ¿Y no nos lo dan o qué? ¿Y la pala? Eso Ah A tomar por un lópez No, 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 yoji, yoji, yoji Yoji, yoji, yoji Yoji, que no Eh, tú te gastas el dinero Yo me lo puedo gastar también lo que quiera Así que tú lo compras y yo lo destruyo No, eso es de sentido Sí, mira Yoji, yoji, eh, eh, eh Yoji, yoji, yoji Yoji, yoji Yoji, déjala a PC Déjala, déjala Tío, yoji, yoji, yoji Venga va, yoji, vamos a otro planeta Que me matas, que me has quitado dinero No, no te pego Recargar algo walkie-talkie ¿Eso no es un gato? Sí, tengo un gato Ah, es de la vida real No, el otro A ver, ¿a qué planeta quieres ir? No lo sé, ¿qué más da? Si te pasa que estás vendiendo lo que quieras Pero yoji, lo he hecho por ti ¿Me das un momento la pala? No ¿Me das un momento la pala, por favor? Other ¿La pala, por favor? Mira, el transmitter mola Bueno, la no mola tanto ¿Por qué quieres la pala? No te voy a pegar, ¿eh? ¡Hostia! Pensaba que no hacía daño ¿Qué se siente? ¿Eh, payaso? Joder, no se ha caído a fuego, amigo ¿Y ahora cómo nos curamos? Vámonos Ah, no, ahora te jodes No, ¿y tú qué? No, ahora te jodes ¿Y tú? Si te ha dado tres o cuatro ¡Vámonos, vamos, va! ¿Quieres ir a Renz? No nos llega Vaya Vende el pez, a ver No te lo lleves, ¿eh? Es buena idea, Dipson Me lo compraré para PC Claro, no me lo había pensado Vale, podemos ir a March Pero hay un eclipse No, no, a otro, a otro Cuota, Richard ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ahora tenemos que llegar a... Me cago en tu padre A... ¡230! ¡Johi! ¿Te hemos sido el planeta? ¿Qué? Hemos completado... Hemos completado... La misión Sí, vale ¡Vámonos! ¡Vámonos! Y bueno, chicos ¡Hasta aquí el capítulo 2! ¡Nos vemos en la próxima episodio!